Reformas que anunció el presidente, la reforma electoral y la reforma Guardia Nacional, que están pendientes de enviarse y los temas también que al Ejecutivo le interesan desde el punto de vista legislativo. ¿Entre ellos? Algunos nombramientos que estamos viendo que han enviado y también algunos tratados internacionales o acuerdos de la OIT en materia laboral que necesitamos actualizar ahora que inició la nueva estructura en materia laboral. ¿Senador, ya le definió el Secretario de Gobernación si el Senado va a ser Cámara de Origen para alguna de las dos iniciativas constitucionales que anunció el presidente? No, están revisando esto. Yo creo que él está valorando junto con el presidente o por indicaciones del presidente dónde se enviarían. Pero fue una reunión amable. Él estuvo aquí en el Senado. Me habló ayer por la noche que sí podríamos reunirnos aquí en el Senado. Y yo le comenté que en efecto sí podíamos. Hoy me reuní con la gobernadora del Banco de México, con el de Conagua y también con el Secretario de Gobernación. Hola, Senador. ¿Pero cómo sintió el Secretario de Gobernación? ¿Hay confianza en que en el Senado pueda ver lograrse lo que no se logró en la Cámara de Diputados? Lo vi bien. Es lo que están viendo. Lo vi bien. Hay un buen ambiente en el Senado. Él lo sabe. Hay un ambiente de respeto con todos los grupos parlamentarios. No hay ruptura con ninguno de ellos. Y hay un ambiente propicio para revisar, discutir y deliberar sobre reformas constitucionales. Es lo que creo que ellos están percibiendo. Que la Cámara de Senadores es un lugar en donde se pueden lograr acuerdos y consensos. ¿Le hizo algún reclamo? No. Digo, no. ¿Por qué habría de hacerlo? Primero, no lo admitiríamos, pero al contrario, fue una reunión de amistad. Yo le tengo respeto y reconocimiento. Y fue una buena reunión de camaradería, de amistad y de colaboración entre los poderes. Agradable. ¿Algún encargo específico para el fin de la legislatura? No. La semana que entra ya concluimos. Y estamos viendo cómo el cierre... Todavía logramos alguna aprobación de leyes que son indispensables para el funcionamiento institucional de algunas dependencias. ¿Ninguna de esas dos reformas constitucionales habría la posibilidad de que se sacaran con extraordinarios? ¿No es así? No. No va a ser fácil. No será fácil ninguna de las dos. Pero sí se pueden plantear iniciativas para empezar a trabajarlas. Pero no para aprobarlos en extraordinario. ¿Tendrían que esperar al siguiente ordinario? Será difícil, pero nos dan estos meses de receso. Nos puede servir para hacer un análisis juecioso sobre todas las materias que se presentan. Sobre todo estas dos. La política electoral y la de la Guardia Nacional. Pero sí se dejan para septiembre. Adelante de septiembre. Vamos a ver. Voy a hablar con los grupos parlamentarios. Y una vez que la presente, ya nos pondremos de acuerdo sobre el mecanismo de análisis y discusión de la legislatura. Oiga, senador. En la mañana el presidente lo acusaron con el presidente de que usted está en contra de la política de linchamiento de Morena. Y el presidente respondió que usted está en su derecho, pero que la campaña de ir renunciando a los diputados que voten en contra de lo que es bueno para el país va a continuar. Bueno, es una opinión que respeto. No me voy a confrontar con el presidente. Yo ya emití mi opinión. Y dijo que no importaba que estuvieran por el medio las reformas, los consensos para las reformas. Está bien. Lo que él opine es correcto y yo respeto su opinión. Pero complican las negociaciones. Normal. Estoy acostumbrado a caminar siempre bajo la adversidad y vamos a tratar de sacarlas. En este sentido, senador, el secretario de Gobernación no le comentó la necesidad de bajarle este tono por parte de... O sea, que les va a hacer un llamado a los diputadores para bajar el tono a todas estas agresiones que se están generando ya para algunos diputadores. No platicamos de eso, porque el Senado ha intentado no entrar a esa dinámica de polarización. Pero sí está. Yo ya expresé mi opinión. No la voy a cambiar. Yo ya expresé mi opinión. Y ojalá y tengamos mayor cordura todos, en todos los ambientes políticos. ¿Algunos senadores le han informado que hayan tenido amenazas respecto a su manera de votar o su manera de lanzar? En el caso del Senado, no. No tengo información si algún senador o senadora haya recibido amenazas. No tengo y espero que no las haya. En el Senado se respira un ambiente distinto, aun cuando también hay excepciones y todas se respetan. Oiga, entre las excepciones está justamente cuando la oposición pidió la renuncia incluso, pero se conoció como interlocutor al secretario de Gobernación después de lo que habló respecto a la revocación de mandato, el avión oficial que utilició para ir a Coahuila y a Sonora. ¿De ese incidente hablaron? ¿De esa pérdida de confianza? Nosotros reconocemos la interlocución del secretario de Gobernación y reconocemos que es un conducto adecuado. Es un hombre atento y es un hombre políticamente correcto el secretario de Gobernación. Y por eso seguiremos platicando. No hemos suspendido nuestra relación con él. Quizá uno u otro partido lo haya hecho individualmente, pero como Senado no hemos dejado de hablar y de coordinar los esfuerzos para el trabajo legislativo. Así es de que nosotros reiteramos nuestra postura de reconocer como un interlocutor válido al secretario de Gobernación, Adán, Augusto López Hernández. Nos parece el conducto adecuado y nos parece además que su condición como secretario de Gobernación ayuda a generar condiciones de mayor equilibrio y también de mayor ponderación. ¿No se perdió la confianza después de lo de Coahuila y Sonora? Para mí y para el grupo mayoritario que coordino junto con los aliados, que coordinan los otros compañeros coordinadores, el secretario de Gobernación tiene interlocución válida con nosotros. Lo apreciamos y lo respetamos. ¿Y la oposición qué le dice al respecto? La oposición no me ha dicho nada al respecto, pero si hay algún partido que no esté de acuerdo, está en su derecho. No tengo por qué reclamar nada, pero la mayoría de legisladores reconocemos la interlocución correcta del secretario de Gobernación. Ya por último, pues de mi parte, ¿estarían pensando en reforzar la seguridad en el Senado? No, no, aquí no hay condiciones de agresión a ningún senador. Conmino a todos los senadores a que nos respetemos y que no haya ninguna agresión a ningún senador o senadora, porque todos somos seres humanos, independientemente de que pensemos distinto. La diversidad en la pluralidad es sana y el pensamiento único no existe en el Senado. Oigan, el asunto de la marihuana ayer, que hubo incluso enfrentamientos, ¿no afectó al Senado ni a ningún legislador? No, no afectó porque tuvimos el cuidado de no enfrentarnos. Y entendemos el reclamo, pero no comprendemos por qué se agreden entre sí. Pero se permite en su estancia, a pesar de que se ha solicitado que se retire. Sí, pero no lo han querido hacer las autoridades. Vamos a esperar el momento en que acepten que ya ese espacio pueda ser disfrutado por todos. Hasta tuvieron que cambiar ustedes su entrada. Sobre todo en las visitas oficiales. Sí, todo tuvimos que cambiarlo para no provocar y para no generar un incidente mayor. Hay que respetarlos, aunque la autoridad tiene la obligación de generarnos convicciones para que haya un ambiente correcto de convivencia en ese lugar.